Buenos días o buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta sesión en la conferencia del Zero Project 2021 sobre empleo y tecnologías de la información y las comunicaciones en América Latina. Mi nombre es Ricardo García Bahamonde, soy consultor en accesibilidad, llevo trabajando en este ámbito desde 2004, en el ámbito de la inclusión de personas con discapacidad, de la accesibilidad a las tecnologías digitales. Y realmente es un placer poder presentar hoy y moderar esta sesión sobre tecnologías de vanguardia para la inclusión. En este panel vamos a estar hablando sobre tecnologías emergentes o tecnologías de vanguardia que pueden ayudar y que de hecho ya están ayudando a muchas personas con discapacidad realmente a poder tener una mejor integración en la sociedad, poder tener una mayor y mejor participación en la sociedad. Y son tecnologías que muchos de nosotros ya conocemos, estamos familiarizados con ellas y otras muchas que todavía no tanto y por tanto pues vamos a hacer un repaso de estas tecnologías y vamos a ver ejemplos prácticos también, casos prácticos de cómo estas tecnologías se están implementando y por parte de algunas personas, algunas organizaciones, ejemplos muy interesantes. Para lo cual pues hoy tenemos un panel excelente de expertos que nos van a acompañar en esta sesión y van a mostrar pues estos casos de estudio como comentaba. Tenemos por una parte a Saqib Saig que es ingeniero de software, gerente de ingeniería de software en Microsoft Microsoft según lo que queramos llamarlo y también pues él es la persona que sobrelleva, es el líder del proyecto Seeing AI o lo podríamos traducir en español como viendo a través de la inteligencia artificial Por otro lado también tenemos a Raúl Moreno que es jefe de o digamos líder responsable de proyectos estratégicos en NaviLens y también director comercial en Neosistec desde hace ya muchos años. Raúl es ingeniero técnico en informática por iSistemas y luego pues realizó también un máster, un MBA por la Escuela Europea de Negocios y bueno pues él se desempeña ahora mismo como desarrollando este programa, un programa de alianzas estratégicas en NaviLens que es la tecnología o las soluciones que nos va a estar presentando, muy interesantes para en este caso lograr hacer el turismo y el transporte público mucho más accesible para todo el mundo gracias a una tecnología basada en señalética digital para todos. Y también tenemos a Jaisiel Madrid Sánchez. Jaisiel Madrid Sánchez es ingeniero superior en telecomunicaciones y tiene un diploma en estudios avanzados en inteligencia artificial por la Universidad Carlos III de Madrid y desde 2019 es digital manager y director del Interior's Living Lab en ZENFIM que es el clúster del equipamiento del hogar y del contract en Cataluña y ha desarrollado pues su carrera profesional en torno pues a la investigación principalmente a la consultoría sobre innovación social en el ámbito digital liderando técnicamente pues más de 40 proyectos nacionales y también internacionales y a lo largo de toda su trayectoria pues ha recibido diversas menciones, reconocimientos y premios como por ejemplo el premio Vodafone a la innovación en telecomunicaciones. Entonces bueno pues teniendo este magnífico panel yo creo que vamos a poder dar una visión muy integradora y muy holística sobre cómo estas tecnologías de vanguardia realmente están ayudando, están contribuyendo, están dando un salto de gigante en la inclusión de personas con discapacidad en algunos países, en otros todavía no, pero lógicamente precisamente para eso vamos a intentar explorar cómo se puede realmente lograr eso, cómo se pueden escalar estas tecnologías a distintos ámbitos y a distintos ámbitos no sólo sociales sino geográficos también por todo el mundo. Pero antes de ello pues yo creo que es importante hacer una recapitulación o por lo menos hacer una pequeña introducción de realmente qué estamos hablando cuando hablamos de tecnologías innovadoras o tecnologías también emergentes que es otra forma de denominarlas. Bueno pues podemos decir que las tecnologías emergentes son aquellas cuyo desarrollo y cuyas aplicaciones prácticas o ambas cosas pues aún no se han realizado en gran medida, están digamos iniciándose y se caracterizan porque presentan una innovación, una novedad radical tanto en su aplicación, sobre todo principalmente en su aplicación, no tanto en sus orígenes y suelen experimentar un crecimiento muy rápido, relativamente rápido, un gran impacto en los ámbitos de aplicación, pero también pueden generar incertidumbre y algo de ambigüedad. Ahora lo vamos a ver, vamos a ver por qué. Entonces pues podemos decir que es una tecnología que es radicalmente novedosa y de crecimiento muy rápido, que tiene coherencia y que persiste en el tiempo y que tiene mucho potencial para generar un impacto considerable en la sociedad o en distintos ámbitos socioeconómicos. Y que puede ser utilizada por distintos actores, instituciones, y puede ser utilizada de distintas formas individualmente o conjuntamente también. Y puede ayudar desde luego a que los modos de producción se vean, como digo, afectados muy positivamente. Siempre se suele considerar que el impacto va a ser en el futuro, con lo cual pues eso es lo que también genera incertidumbre y cómo se va a aplicar en el futuro. Por ejemplo, podemos decir que el Foro Europeo de la Discapacidad, el European Disability Forum, que tiene sede en Bruselas, en Bélgica, pues ha definido estas tecnologías emergentes o estas tecnologías innovadoras como de vanguardia, como aquellas que son relativamente nuevas, de rápido desarrollo, con potencial de generar impacto considerable en las personas y en las sociedades, estableciendo un ámbito temporal de entre 5 y 10 años. Bueno, pues hay tecnologías que hemos visto que han surgido, muy innovadoras y luego han desaparecido, y otras que aunque haya pasado bastantes años, pues quizá no hayan tenido el impacto, no terminan de adquirir el grado de madurez que deberían. ¿Cuáles son algunos ejemplos que podríamos decir de tecnologías innovadoras, tecnologías de vanguardia, que a muchos de nosotros nos van a sonar, pues porque llevan ya un tiempo, pues por ejemplo la inteligencia artificial, lógicamente, está aplicada ya en muchos ámbitos. En sistemas de, por ejemplo, relacionados con el entretenimiento, el entretenimiento doméstico, ¿no? O bien, tanto doméstico como, por ejemplo, en los aviones, ¿no? Pues todos hemos visto alguna vez, si hemos viajado en avión, hemos visto las pantallas, las pantallas que tenemos en el asiento de delante, pues con todas las distintas posibilidades de entretenimiento, de ocio, que le presentan al pasajero. Los sistemas de videoconferencia, pues por supuesto, todos hemos venido, muchos de nosotros, la mayoría de la población que ha tenido que estar recluida en casa, se ha familiarizado, por suerte o por desgracia, con los sistemas de videoconferencia, ¿no? Pues como Zoom, como Teams, pues todo lo que estamos utilizando en estos momentos para esta conferencia mismo, ¿no? Que han resultado claves para poder mantener esas comunicaciones tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional, en el ámbito de trabajo, y poder dar una continuidad, ¿no? a nuestras actividades durante esta época de pandemia y de confinamientos que hemos esperado, hemos experimentado todos en el mundo, ¿no? Bueno, pues esto es una tecnología, supuestamente considerada innovadora en los últimos años, pero que realmente ha resultado absolutamente clave, ¿no? Y sigue siendo clave con todas las tecnologías que a ellas se han ido adhiriendo. Por ejemplo, yo mencionaré aquí en este punto, porque creo que es muy importante, que unido a los sistemas de videoconferencias que tampoco, no tanta gente utiliza ahora mismo, pues se han unido, o llevaban un tiempo unidas, pero a mí se han generalizado, las tecnologías de inteligencia artificial en cuanto al subtitulado en tiempo real de lo que podemos estar diciendo en este momento, ¿no? Subtitulados en tiempo real, basados en inteligencia artificial, unidos a sistemas de videoconferencia. Bueno, estos realmente son innovaciones, se ha dado un salto cualitativo importantísimo en un espacio muy, muy breve de tiempo. Hay otras tecnologías, como puede ser la realidad extendida, que incluiría la realidad virtual. Todos hemos visto en algún momento esas gafas de realidad virtual que nos introducen unos mundos virtuales creados por ordenador que poco a poco nos están permitiendo realizar simulaciones de cosas que serían imposibles a lo mejor en un ámbito real. Pero eso está unido también, bajo realidad extendida, a la realidad aumentada, que es, digamos, como en pocas palabras, como recibir más información superpuesta a lo que estamos viendo en ese momento, y la realidad mixta también, que es una, digamos, puede ser una mezcla de ambas con unas capas añadidas de información, todo lo cual hace que la experiencia sea muy inmersiva y la cantidad de información y las sensaciones que podemos recibir, bueno, pues son realmente increíbles, muy valiosas para determinados ámbitos, como puede ser, por ejemplo, el educativo, la estimulación cognitiva, etcétera. Importantísimo también, y quizá Jaisiel y Raúl puedan tocar en ello, puedan comentar un poco acerca de esto también, serían los interfaces de usuario digitales, todo lo que tiene que ver con los hogares, o bien, más que los hogares, los interiores inteligentes, el Internet de las cosas, que como sabemos muchos de nosotros cada vez más están siendo implantados, que realmente pequeños dispositivos que pueden ser conectados a Internet y pueden capturar información y esa toda esa información luego por revertirla en una serie de sistemas o bases de datos para poder ser aprovechada realmente para mejorar nuestra vida o hacer más eficiente un sistema, y ahora pues ahora se está pasando algo que es el Internet de las cosas, o sea, perdón, la web de las cosas, Internet de las cosas, dispositivos conectados, y pasamos a la web también de las cosas, bueno, son pequeños saltos que se van dando, grandes saltos cualitativos, por no hablar de los vehículos autónomos, vehículos autónomos que también, como estamos viendo, pues añaden cuestiones de visión, visión a inteligencia artificial, pero también conducción a través de inteligencia artificial, utilización de mapas, geolocalización, etcétera, y también la posibilidad de añadir capas de realidad virtual, realidad aumentada para los pasajeros, con lo cual, bueno, pues son un compendio de tecnologías por renombrar, solo unas pocas ahora mismo, que realmente pues ofrecen la promesa de una vida mejor, y en el caso de las personas con discapacidad y los adultos mayores, lógicamente, pues, cada vez va a ser más, o vamos a ser más, pues por la cuestión de envejecimiento poblacional, y asociado a envejecimiento poblacional, está la cuestión de ir adquiriendo discapacidades, es un proceso natural, normal y corriente, que nos va a afectar a todos en nuestra vida, Dios lo quiera, pues, todas estas tecnologías realmente ofrecen la promesa de mejorar nuestra calidad de vida en el futuro, en todos los distintos ámbitos. ¿En cuanto a qué? Pues la independencia, nuestra independencia, la inclusión y el bienestar de todas las personas con discapacidad y adultos mayores. Ahora bien, para que todas estas tecnologías realmente puedan cumplir esa promesa, es muy importante que todas estas tecnologías puedan ponerse adecuadamente al servicio de todas estas personas. Y aquí es donde entra en juego el concepto de la accesibilidad, ¿no? Todo para que yo pueda utilizar una interfaz, ya sea, pues, en una computadora, como estoy utilizando ahora mismo, en un dispositivo móvil, también, ¿no? Por ejemplo, en cualquier otro dispositivo que pueda tener una interfaz o que me permita una interactuación, yo tengo que poder o ese dispositivo o esa interfaz tiene que estar hecha de una forma que yo pueda interactuar con ella. Entonces, ahí es donde estamos hablando desde el punto de vista funcional como accesibilidad, ¿de acuerdo? Y eso, ¿a qué está ligado también? Pues está ligado de una forma muy importante en que en los países existan unas normativas, unos marcos legales, ¿no? Y también unos estándares que permitan que todos los nuevos servicios, productos, tanto de gobierno como del sector privado que sean puestos a disposición de los ciudadanos, comercialmente o no, para utilización de los ciudadanos, puedan realmente ser utilizados por todos los ciudadanos o por todas las personas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay una serie de, como digo, normativa o legislaciones que indican que así tiene que ser. Porque si no, ¿qué ocurre? Ocurre que muchas personas no van a poderlos usar. Muchas, muchas personas con discapacidad, pues muchos productos de consumo o servicios o bien servicios de gobierno, los servicios de gobierno digital con los que les pueden ir añadiendo, se pueden ir añadiendo todas estas tecnologías que hemos comentado, pues realmente excluyan a muchas personas con discapacidad, excluyan a muchos adultos mayores, ¿vale? Pues bien, realmente eso es lo que queremos evitar, para lo cual tiene que haber una coherencia entre todos estos avances y realmente todo el marco normativo, el marco legislativo y el marco de estándares que tiene que aplicarse en un país o en una región. Dicho lo cual, pues si estamos hablando, por ejemplo, pondría yo un ejemplo antes de dar paso a los ponentes que tenemos, pues si pensamos en algo como videojuegos, por ejemplo, los videojuegos están extendidísimos, es un sector dentro del ocio potentísimo que realmente en términos de generación económica ahora mismo pues ha sobrepasado a todo el sector de audiovisual realmente, de películas, de cine, incluso televisión y sigue creciendo de una forma exponencial. Bueno, pues el número de jugadores a nivel mundial ha aumentado exponencialmente también, pero no así a lo mejor la accesibilidad, aunque está mejorando, la accesibilidad de todos estos videojuegos y de todas las tecnologías emergentes que se están aplicando a estos videojuegos, ¿no? Como por ejemplo puedan ser la realidad virtual, como pueda ser la comunicación en tiempo real a través de voz o a través de subtitulado o conversión de voz a texto, ¿no? y por ejemplo pues a lo mejor sistemas táctiles también o seguimiento del iris, del movimiento del iris, ¿no? Bueno, pues todas estas tecnologías para que las personas puedan, todas las personas incluyendo personas que tienen limitaciones funcionales como pueden ser personas con discapacidad o altos mayores, pues tienen los videojuegos, los desarrolladores, las empresas que desarrollan estos videojuegos realmente tienen que poner todas esas capas de accesibilidad o elementos de accesibilidad para que esto pueda realmente ser aprovechado, ¿no? ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, también de la realidad aumentada, hemos oído hablar todos del Pokémon Go en los últimos años, ahora, pues no está tan de moda, pero Pokémon Go realmente era un juego basado en realidad aumentada, ¿no? Bueno, pues se han ido implementando mejoras en accesibilidad para que personas con discapacidad pudieran ir utilizando un juego tan popular que millones, cientos de millones de personas en el mundo, pues han estado utilizando y disfrutando jugando a él. Bueno, pues eso sería un ejemplo, ¿no? De cómo aplicar tecnologías disruptivas para que puedan, para que personas con discapacidad puedan realmente utilizar un videojuego como Pokémon Go, ¿no? Esa realidad aumentada para que realmente les sea de utilidad, ¿no? Podemos hablar también, por ejemplo, si estamos hablando de población, hemos hablado de unos cuantos millones de usuarios. Estamos hablando que, por ejemplo, pues Gartner predecía que en el 2020 habría 100 millones de personas que comprarían sistemas de rehabilitación aumentada, ¿no? O, por ejemplo, se venderían en el 2025 o se venderán, hay predicciones de que se venderán 500 millones de usuarios, de unidades de gafas de realidad virtual, ¿no? En todo el mundo, pues probablemente esas predicciones a lo mejor queden sobrepasadas en los próximos meses tal cual están avanzando todas estas tecnologías, ¿no? Exactamente igual que los vehículos conectados a Internet, había previsiones, ¿no? Que para 2020 suponía que el 90% de los automóviles estarían conectados a Internet, bueno, pues eso ahora mismo no es una realidad, ¿no? Ahora no hay tantos vehículos, pero se puede prever que sí lo estarán para beneficio de todos los usuarios, ¿no? Pues sabemos que todas estas tecnologías emergentes, pues pueden tener un impacto espectacular, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Niños, por ejemplo, el 40% de, sabemos que mucha población envejecida dentro de unos años, pero también hay otros países en los que la población infantil ha crecido muchísimo y esos niños, pues probablemente puedan tener problemas de escolarización y muchos de ellos con discapacidad puedan no tener acceso a determinadas tecnologías que sabemos que van a surgir, ya están surgiendo ahora con el COVID. Se han generalizado los sistemas de videoconferencia y se han generalizado los sistemas de educación desde casa o desde la educación virtual, educación a distancia. Bueno, pues sabemos que todas estas tecnologías tienen que ser accesibles para que todos los niños, sobre todo aquellos que tienen limitaciones funcionales, niños con discapacidad, puedan también utilizarlas. Entonces, ahí sabemos que hay una serie de problemas muy importantes con el subtitulado de clases en directo, subtitulado de lo que el profesor está diciendo, las intervenciones de otros niños están diciendo, pues para que eso, por ejemplo, todas esas intervenciones del profesor estén subtituladas en tiempo real para que niños sordos, niños, por ejemplo, con dificultades de aprendizaje, les resulte más sencillo, más sencillo seguir la clase, por supuesto. También que todos los contenidos digitales, ya sean documentos o videos, los videos pues tienen que estar subtitulados, por supuesto, también para que todas las personas sordas o cualquier persona, realmente se pueda beneficiar de ello, pero para personas sordas, pues esto es clave, pero en clases en tiempo real la inteligencia artificial permite el subtitulado en tiempo real, con lo cual esto se tiene que dar, pero para eso los colegios o los sistemas educativos tienen que ser conscientes de que existen estas posibilidades y las aplican y si hay una normativa en ese país que prevé eso, que obliga a eso, realmente, pues todo será mucho más sencillo. Bueno, y realmente pues podríamos seguir hablando aquí durante horas y horas, pero como tenemos un tiempo limitado, pues en este punto yo voy a dar entrada ya, voy a dar paso a mis compañeros, a las personas del panel que están hoy acompañándonos en esta sesión y bueno, pues voy a empezar por la primera persona que tenemos en el panel que en este caso va a ser, sería Sakib Shaikh de Microsoft, como he comentado antes, él es la persona que libera el proyecto Seeing AI o sea, viendo con inteligencia artificial o que la inteligencia artificial nos permite ver. Voy a dar entrada a Sakib en este momento para que presente su proyecto, es una tecnología muy innovadora como estamos hablando, que tiene relación con cómo puede la inteligencia artificial ayudar a personas con discapacidad visual a desenvolverse en el entorno en distintos ámbitos y cómo realmente eso se puede escalar a muchos distintos ámbitos también desde el punto de vista geográfico. Con lo cual, pues Sakib, adelante por favor con tu presentación y bienvenido a esta sesión. Muchas gracias. Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes y hablándoles a ustedes. A mí me ha interesado la posibilidad que tiene la tecnología de mejorar la vida de las personas desde que soy un niño. Esta idea de que la tecnología puede nivelar la cancha y permitirnos a todos darnos cuenta de lo que somos capaces, incluso si es que la situación ambiental en la que estamos no nos lo permite. Entonces, para mí, esto fue aparente como un niño no vidente y recuerdo el primer día me enseñaron a utilizar un computador que me hablaba y esta posibilidad de sentarme en un computador y escribir un documento o escribir un correo electrónico como cualquier otra persona y la otra persona al lado mío no tenía idea de que yo era ciego. para mí esto fue un momento mágico y de niño me envió a esta aventura de aprender mucho más acerca de la tecnología y de las capacidades transformadoras que tiene para mejorar la vida de las personas. Mientras avanzaba en mi carrera universitaria pude manejar más situaciones en las que los ingenieros y los científicos que pueden crear estas soluciones trabajaban con personas con discapacidades y creaban inventos que se volvían las cosas que yo y otras personas con discapacidad podían apoyarse y como dije anteriormente podían nivelar la cancha y a todos nos permitían hacer cosas más cosas. Esta fue una idea poderosa que se quedó conmigo al comienzo de mi carrera profesional y me uní a Microsoft. Y unos años después trabajé en muchos productos en muchas soluciones pero recuerdo esos primeros años y mientras veía más y más tecnologías emergentes que creaba esta inteligencia artificial me di cuenta que quería ser parte de eso quería empezar a crear mis propias tecnologías para personas con discapacidad para empoderarlas a hacer más. Tenía esta idea esta visión de que algún día todos tendríamos un sistema que nos podía ayudar a interactuar con el medio ambiente de la mejor forma posible. Para mí una persona no vidente quería tener un amigo o alguien sentado en mi hombro susurrándome al oído qué es lo que hay alrededor mío como sería con un amigo real o una parte de la familia que me está guiando o por ejemplo alguien con discapacidad auditiva hay tecnologías de traducción o de visualización con sonido de inteligencia artificial que puede escuchar por nosotros la inteligencia artificial está aprendiendo a ver está aprendiendo a escuchar y ya que estamos en las etapas tempranas la inteligencia artificial va creciendo a un paso exponencial y esto es lo que me envió a este viaje para ver cómo este tipo de inteligencia puede impactar la vida de las personas a hacer más cosas y particularmente se nos ocurrió el proyecto de Seeing AI donde estamos analizando cómo las últimas tecnologías pueden ayudar a alguien ciego o alguien no vidente en sus vidas diarias pienso que esto es como una conversación no podemos hacerlo de forma aislada sino que es una conversación entre la comunidad no videntes con los científicos e ingenieros estamos averiguando cuáles son los otros desafíos y estamos viendo cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver estos desafíos y aunque aún falta mucho me gustaría compartir lo que Seeing AI es el día de hoy y tenemos un video que explica cómo uno de nuestros usuarios está incorporando la aplicación en muchas partes de su vida diaria así que veamos ese video ahora mi filosofía es que hay que aprovechar la vida a tope recogemos lo que sembramos dos cosas importantes para mí son la familia y la música las dos son fundamentales en mi vida la tecnología me permite apañármela solo intento ser lo más independiente que puedo y para ello uso baja tecnología con un bastón blanco y alta tecnología con un teléfono Seinfla y Seinfla es una de las mejores opciones tecnológicas que existen para usuarios con discapacidad visual es una app con la que puedes leer casi cualquier cosa donde sea Kilburn High Road moda espacio profesional mayonesa tiene cantidad de funciones que colaboran y producen cosas que puedes usar cuando las necesitas euros tortilla de jamón y queso es el equivalente tecnológico de una navaja suiza multiuso de todas las funciones de Seeing AI creo que Short Text es la que más te cambia la vida Northwest 6 no sé de ninguna otra aplicación que tenga una función como esta cuando voy en taxi o en bus me gusta apuntar hacia la ventana y ver por donde paso durante el trayecto teléfono móvil MC 4000 servicios lo que me encanta de Short Text es que aunque esté solo en casa puedo saber para quién es el correo así no abro el correo de mi mujer y ella no se mosquea conmigo paquetes Alex ¿qué tal tío? 20 libras ¡como mola! Currency es un canal muy útil porque a veces me cuesta mucho distinguir unos billetes de otros con Currency los distingo al momento 5 libras hecho 20, 25 escena vista previa Scene mola un montón es una función muy descriptiva procesando una tienda llena de distintos tipos de fruta me parece impresionante para mí una de las mejores partes de Seeing AI es la capacidad de leer imágenes de las redes sociales porque la gente me manda a menudo imágenes que no puedo descifrar así que las comparto con Seeing AI escena probablemente un grupo de personas sentadas en un banco en un parque y obtengo una descripción de la imagen persona niño de 8 años con el pelo negro y cara de felicidad niña de 7 años con pelo castaño y cara de disgusto y mi percepción de las redes sociales ha cambiado ahora siento que puedo participar me gusta contestar muchísimo más que antes gracias por compartir el efecto de tener Seeing AI a mano todo el tiempo es como llevar en el bolsillo a alguien que ve hombre de 34 años con barba gorro y cara de felicidad ahora puedo hacer muchísimas cosas que antes no podía hacer has crecido creo que Seeing AI es un paso tecnológico en la dirección correcta y espero que sigamos avanzando en esa dirección durante muchos años excelentes aquí muchísimas gracias por tu presentación realmente es una tecnología espectacular la que estáis desarrollando desde Microsoft y creo que va a aportar muchísimo a la mejora de la inclusión de las personas con discapacidad y realmente a poder ir creando nuevas capas de posibilidades basadas en vuestra tecnología con lo cual el futuro es tremendamente prometedor muchísimas gracias sin más vamos a dar vamos a dar paso al siguiente experto que tenemos en nuestro panel hoy Raúl Moreno de Navilens entonces por favor Raúl adelante con tu presentación estamos muy ansiosos de conocer un poquito más acerca de Navilens y todo lo que yo promete adelante Raúl por favor gracias Ricardo por esta introducción y sobre todo gracias a la fundación Descúbreme por contar con nosotros para estas charlas soy Raúl Moreno de Navilens somos una empresa española una startup española y trabajamos para empoderar a personas con discapacidad visual lo primero de todo disculparme por los compañeros de lengua y signos si hablo un poco más rápido en algún momento lo siento e intento hacerlo lo más ágil posible vamos a arrancar porque os quiero hablar que en el mundo existen casi 300 millones de personas con discapacidad visual alrededor de 40 millones de estas son totalmente ciegas las personas con discapacidad visual no son completamente independientes en los espacios que no conocen porque tienen limitaciones para conocer la señalítica que les rodea nosotros tuvimos una idea y pensamos en cómo podemos resolver este reto y creímos que podíamos poner algo en la señalítica que ayudase a las personas con discapacidad visual a encontrar esa propia señalítica simplemente con su teléfono móvil la primera opción que buscamos es elegir los códigos QR pero como sabéis un código QR realmente se puede leer desde muy cerca es necesario enfocar y no es una solución válida para las personas con discapacidad visual además de tener muchas más limitaciones pues tuvimos que estar 5 años de investigación trabajando en innovación creando algo totalmente nuevo y es este código Navilens que ya se puede leer desde muy lejos hasta 12 metros de distancia muy rápida lectura muy rápida y sin necesidad de enfocar dispone además de multitud ventajas con respecto a un código QR y este código Navilens ya permite por ejemplo leerse con mucho ángulo hasta 80 grados a cualquiera de sus lados somos capaces de identificarlo os invito a descargar la aplicación Navilens Go por Navilens está disponible en los market y durante esta presentación probarlo vosotros también con vuestro público de mirar móvil el primer lugar donde se introdujo Navilens es en la feria de 11 la asociación nacional de cibos española introduciendo un código Navilens conseguiremos que las personas con discapacidad visual pudiesen identificar los diferentes stands que les rodeaban el primer feedback fue increíble una emoción increíble para todos para nosotros y a partir de ahí Navilens ya es una realidad las sedes como 11 en España en Reino Unido en Islandia o en Estados Unidos en Nueva York ya implementan Navilens en su señal típica pero si pensamos en un reto en el transporte público y esto es una ciudad la ciudad de Barcelona nos encontramos que el GPS no es suficientemente preciso para resolver los últimos metros de precisión para conseguir encontrar por ejemplo donde está la parada de autobús el GPS nos puede decir que estamos en cualquier lugar con Navilens un usuario con discapacidad visual solamente tiene que abrir su móvil mirar alrededor y si escucháis un sonido es que he visto la parada como veis recibo la información de tiempo real y además mi posición si me encuentro desplazado si me alejo o si me acerco me ayuda a llegar hasta la posición correcta de la parada esto permite a la persona con discapacidad visual encontrar el elemento de donde se encuentra esa marquesina ese poste y además recibir una información en tiempo real que generalmente viene informada en los paneles además con Navilens Go cualquier usuario puede escanear el código y recibir esa información y Navilens habla 33 idiomas diferentes ahora es otro usuario mismo lugar con su propio terminal móvil ahora ya tendréis que confiar que me está dando los tiempos de paso en japonés pero hablamos de chino hablamos danés hablamos hebreo hablamos coreano 33 idiomas los clásicos europeos y luego los más idiomas orientales este es el panel que durante 6 meses probó la tecnología antes de reportar este FIPA donde el 88% de los usuarios estaban totalmente a favor y el 12% restante muy a favor a día de hoy es una realidad toda la red de transporte público de Barcelona metro y bus tienen Navilens 159 estaciones de autobús y 2400 paradas de autobús ya tienen la tecnología para hacerlas más accesibles para cualquier usuario el Instituto Tecnológico de Massachusetts esta publicación americana se hizo hoy con esta tecnología estas pegatinas de colores que ayudan a personas con discapacidad visual a los mueves alrededor y Navilens ya está en el transporte público de Nueva York introduciendo Navilens en estos pequeños postes de estas grandes avenidas conseguimos que un usuario a más de 20 metros pueda encontrar dónde está el poste dónde está la parada y además recibe información en tiempo real sobre las próximas líneas que van a pasar ¿no? además introduciendo Navilens en los propios elementos ayudamos a que las personas con discapacidad visual puedan identificar dónde está la puerta del tranvía o en las paradas donde se detienen más de una línea puedan conocer cuál es el próximo autobús que se está deteniendo al introducir un código Navilens en la misma puerta del usuario sabe si es la línea 35 la línea 36 que se acaba de detener frente a ellos ¿no? es el feedback de los usuarios lo podéis consultar en nuestro canal de YouTube son grabaciones espontáneas es tal y como lo sienten intentamos transmitirlas al resto de usuarios ¿no? pero si además pensamos en Navilens con las barreras idiomáticas esto es por ejemplo en un tren alemán el protocolo COVID entiendo que muchos de nosotros pues tenemos algunas dificultades para comprender lo que en Alemania nos están pidiendo en comportamiento o en legislación instrucciones simplemente introduciendo un código Navilens cualquier usuario escaneando los móviles ayude a detener la propagación del coronavirus 1 lávese las manos bien nos da introducción audible para personas con discapacidad visual fácilmente identificable echando un vistazo alrededor y además para cualquier usuario con el mismo aplicación pues recibe una información visual en su propio idioma cualquiera de los idiomas que estamos trabajando esta es la tecnología que se está introduciendo en puntos de información atención al cliente para conocer y para poder solicitar cita y poder integrar con los sistemas de ticket que a lo mejor no tienen activos sistemas audibles y con Navilens si se puede subir de una cinta y recibir información pero si ahora saltamos a un reto del guiado y os muestro este cartel seguramente y os pregunto donde está el centro de ciudad podéis tener cierta duda para conseguir encontrar el centro de ciudad es una barrera idiomática incluso cambiando el alfabeto pues introduciendo el mismo código Navilens que ayuda a las personas con discapacidad visual a conocer la señalítica con Navilens Go permite crear una experiencia de guiado en realidad aumentada y personalizada para cada usuario el aeropuerto se encuentra a la izquierda es la experiencia que está implantada en el metro de Nueva York espero que yo por cariño os voy a enseñar esta estación de tren en País Vasco en España podéis apuntar con vuestro móvil con Navilens Go y le decís a la opción de ir a y yo os voy a enseñar sin conocer esta estación como tranquilamente y de una forma sencilla e intuitiva leyendo la propia señalítica ya tengas discapacidad visual o tengas la posibilidad de ver o baja visión todas las indicaciones te indican el destino para conseguir llegar a coger ese metro y llegar al estadio de San Mamés porque tienes un partido que empieza en los próximos 10 minutos y no tienes tiempo para empezar a comprender cómo es esta esta estación que es la primera vez que visitas y seguramente la última entonces estas indicaciones se adaptan a cualquier usuario incluso si activas la opción de silla de ruedas la señalítica que ahora te estaba dirigiendo hacia las escaleras en el caso de tenerla activa te indica que debes girar porque tus ascensores los ascensores se encuentran en la parte posterior y ahora cuando llegas ya a la plataforma esa bandera te indica que el tren que está llegando ahí es el tren que tienes que coger el metro que tienes que coger para el área estadio de San Mamés mismo ejemplo en United Station en Los Ángeles introduciendo a Navilens ayudamos a que cualquier usuario de la estación pues conozca el entorno y pueda moverse con cierta autonomía los Oscars se celebraron en esta estación en la última edición de los Oscars y ahí estaba Navilens en la televisión americana como señalítica estándar de la estación o este proyecto con este tranvía conducido por esta persona de color con el pelo rubio y ese código Navilens en fachada pues este usuario es el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson conduciendo tecnología española no solo el tren que es CAF es español sino el código Navilens para hacer el transporte público de West Midland más accesible nuestro objetivo ayudar a las personas con discapacidad visual nos introducimos también en encaminamiento podotáctil poniendo un código Navilens en encaminamiento podotáctil ayudamos a la persona en discapacidad a conocer los diferentes destinos que hay en cada una de las intersecciones y conocer cuando llegan a la intersección qué decisión deben tomar especialmente para su destino de tal manera que uno puede desenvolverse por la estación Madrid Puerta de Atocha con Navilens y podrá llegar hasta la plataforma 4 gracias a la señalítica que se introduce en el lugar hospitales en Países Bajo donde distinguimos los aseos hospitales en Japón para identificar el gel hidroalcohólico y múltiples museos introduciendo Navilens en los elementos culturales ayudamos a las personas con discapacidad visual a conocer el museo recibir información adaptada para todos tanto lengua de signos como pictograma como lectura fácil de tal manera que un usuario con discapacidad visual y un único código Navilens le ofrece la información personalizada adaptada a su contenido preferido un único código múltiples lenguajes visual gráfico vídeo auditivo para discapacidad visual pictograma lectura fácil vídeo en lengua de signos simplemente introduciendo un código Navilens cualquier museo introduce Navilens en su señalítica y cualquier usuario con su terminal móvil mira alrededor a 36 centímetros viva el pelo lienzo pionero de las grandes obras que romieron sin conocer exactamente donde se encuentra la posición el usuario recibe una información personalizada descriptiva del cuadro que viene enfrente como en el museo Clemente Nooka de Japón museo en los sentidos en Málaga y múltiples ciudades como si recordáis ahora el ejemplo que os he explicado de esta señalítica en Murcia tenemos el mismo problema creamos paneles con mucha señalítica pero difícil de entender para los usuarios introduciendo un código Navilens como en la playa donde encuentro actualmente cualquier usuario conoce el entorno y es capaz de moverse con cierta soltura por la ciudad o por el entorno recibiendo la misma información que reciben los usuarios que pueden ver trabajamos por una tecnología inclusiva para ayudar a personas con discapacidad visual a hacer más accesible este lugar os invito a descargar el kit Navilens para escuelas donde ofrecemos el kit gratuito para que cualquier colegio o asociación pueda implementar Navilens sin ningún coste y me despido de vosotros enseñaros el proyecto que más inclusión nos hace que Elox el fabricante ha elegido Navilens para introducirlo en todo su empaquetado en el próximo año 2022 todos los paquetes de Europa incluirán un código Navilens para ayudar a personas con discapacidad visual a recibir esta información accesible valores nutricionales y además poder localizar el paquete en su tienda favorita este es el equipo Navilens os damos las gracias por este tiempo por escucharnos y aquí estamos un poco antes de la pandemia sin mascarilla gracias por vuestro tiempo espero que Navilens os parezca interesante y que dentro de poco vuestra señalítica sea más accesible gracias muchas gracias Raúl espectacular vuestra tecnología que podemos decir la verdad es que nos has dejado asombrados y bueno pues la verdad es que os auguramos un futuro increíble sin más vamos a pasar al tercer ponente Jaisiel Madrid Sánchez de Zenfim quien nos va a hablar un poco de los de los interiores inteligentes y de las tecnologías que están desarrollando adelante Jaisiel bienvenido a este panel muchas gracias Ricardo buenos días a todos todas buenas tardes desde España en primer lugar agradecer a la fundación Descúbreme por vuestra invitación y también sobre todo expresar mi satisfacción por poder compartir esa virtual componente de tanta relevancia mi objetivo en esta presentación va a ser vais a ver dar unas pinceladas sobre el trabajo que estamos haciendo en el clúster Zenfim y en nuestro Living Lab para promover el uso de la tecnología y la innovación social a la hora de proponer espacios interiores más inclusivos y sobre todo más acomodados a las necesidades y preferencias de todas las personas vamos a hablar de los espacios en los que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo los espacios cerrados donde invertimos hasta el 90% de nuestra vida y por lo tanto donde estamos en todo momento en contacto directo con el interiorismo de estos espacios este contexto entronca con el propósito principal de nuestro clúster del clúster Zenfim que no es otro que el de activar el trabajo colaborativo entre las personas y las marcas que definen el interiorismo de los espacios hábitat principalmente el de los espacios de colectividades como por ejemplo el sector del contract hospitalité ya somos más de 140 empresas y entidades que comparten estrategias de negocio dentro de la cadena de valor del interiorismo de los espacios como veis desde fabricantes de mobiliario fabricantes de revestimientos pavimentos iluminación domótica textil entre otros sectores productivos complementarios en este ámbito en este contexto del ecosistema del clúster cuando hablamos nosotros del diseño de espacios nos gusta decir que esto significa necesariamente dar forma a experiencias y relaciones dentro de ese espacio que conecten emocionalmente con el cliente o con el usuario del espacio por lo tanto no se trata de crear un producto o un interiorismo que funciona o no funciona sino que sea capaz de crear un comportamiento y una reacción emocional determinados y principalmente que sea capaz de promover el bienestar físico y emocional del cliente o del usuario del espacio y esto cada vez está teniendo más relevancia a medida que todos los establecimientos tanto turísticos como otra tipología de espacios han comprendido que desde el interiorismo de sus espacios que este interiorismo de sus espacios mejor dicho es una herramienta estratégica o un vector de innovación en su negocio para poder entregar experiencia verdaderamente personalizadas y sobre todo accesibles para todas las personas y esto como comentaba también Ricardo antes al inicio en la presentación en esta sesión esto nos implica que tengamos que situar en el centro de nuestros diseños la comprensión de las necesidades y deseos de las personas para las que estamos diseñando los espacios ¿cómo estimulamos desde el clúster este diseño de productos y espacios de interiorismo más centrado en las personas? Pues con dos elementos metodológicos fundamentales por un lado a través del design thinking una metodología como sabéis muy renombrada en la última década en diferentes sectores con la que ponemos en la misma habitación voces diversas en el sector para empatizar con las necesidades de accesibilidad de los nuevos tipos de clientes de los hoteles principalmente donde definimos retos de diseño específicos y donde estimulamos la creatividad en torno a la propuesta de nuevas soluciones de interiorismo y en segundo lugar también utilizamos lo que llamamos el diseño basado en evidencias con este diseño basado en evidencias lo que hacemos es conseguir que el diseño de un espacio no termine cuando ese espacio es instalado sino que analizamos de manera continua con tecnología la interacción y la experiencia de las personas y medimos cómo los atributos del interiorismo influyen en el comportamiento en la emoción en la percepción de las personas en definitiva en su bienestar con estos datos entonces podemos hacer cambios en el interiorismo pasando por lo tanto de un interiorismo congelado estático podríamos decir a un interiorismo vivo dinámico adaptativo lo que acabo de explicar lo veis ahora en forma de un sencillo diarama de proceso como veis utilizamos el design thinking para empatizar definir retos de manera colaborativa idear y crear prototipos que en nuestro caso hemos llamado concept rooms o espacios conceptuales que son espacios físicos de 60 a 70 metros cuadrados que instalamos a modo de laboratorio de ideas en torno a las necesidades identificadas y donde utilizamos diferentes tecnologías para empezar a extraer evidencias sobre la eficiencia del interiorismo estas concept rooms entonces sirven como inspiración a nuestro sector al sector principalmente hotelero para incorporar innovaciones conceptuales en sus espacios que son tendencias también de mercado actualmente y que lo van a ser también en los próximos años muchas de estas tendencias como vais a ver relacionadas con la accesibilidad como he dicho antes el proceso no se detiene ahí sino que estamos en todo momento analizando el espacio también en un proyecto de ejecución por tanto seguimos siempre con tecnología analizando y midiendo experiencias os muestro ahora en esta slide para que os hagáis una idea de quienes están participando por el momento en nuestro proceso de concept rooms en los últimos dos años se han involucrado ocho cadenas hoteleras de bastante relevancia tanto a nivel nacional español como internacional ocho estudios de interiorismo top a nivel internacional y más de 60 marcas de fabricantes de productos de interiorismo la mayor parte de ellas también trabajando en la dimensión internacional ¿cuáles han sido los principales inputs que hemos utilizado para estimular la co-creación en ese proceso de design thinking? como veis por un lado hemos analizado los nuevos tipos de clientes y visitantes presentes y emergentes más vinculados a cada cadena hotelera participante en este proceso hemos visto innovaciones en el sector que conectan con las necesidades que hemos detectado en torno a diferentes tipologías de clientes con diversas necesidades de accesibilidad en segundo lugar hemos tenido en cuenta la operativa diaria de cada cadena hotelera y en tercer lugar como no podía faltar hemos analizado como determinadas tendencias que se han visto aceleradas debido a la COVID-19 están impactando y van a impactar tanto en los hábitos de consumo como en la configuración de los propios espacios he destacado en esta slide algunos retos interesantes que han surgido en los últimos meses relacionados con la tecnología y su uso para promover espacios interiores más inclusivos y accesibles como por ejemplo su rol creciente en la mejora de la experiencia del usuario en el hotel pero sin incurrir en una estancia demasiado tecnificada y promoviendo al mismo tiempo una accesibilidad vamos a decir desapercibida por tanto alejada de cualquier concepto asistencial o que compromete la estética del diseño también es importante hablar de tecnología que sirve para ofrecer una sensorialidad añadida como una manera de conseguir una estancia más inclusiva para clientes con necesidades de accesibilidad pero también como un elemento potenciador del confort y del lujo para cualquier tipo de cliente también es importante destacar el rol de la tecnología por ejemplo en el ámbito hotelero para personalizar los atributos adaptativos que podamos tener en el espacio pero siempre de una manera muy transparente muy natural muy sutil poco intrusiva siempre para el cliente destacando siempre la posibilidad de poder controlar desde el propio dispositivo personal del usuario siempre de una manera accesible todas las opciones disponibles en el entorno hotelero también hablamos cada vez más de elementos multifuncionales en el espacio es decir el espacio va cambiando a medida que el cliente va haciendo diferentes actividades por ejemplo dentro de un lobby de hotel dentro de una habitación sobre todo es importante también facilitar tecnologías que permitan la exploración del entorno como las tecnologías que ahora mismo nos presentaba nuestro compañero Raúl de Neosistec esa tecnología Navilens y en general poder disponer de tecnologías que faciliten el acceso a la información disponible en el entorno vemos ahora algunas imágenes de este proceso de cocreación que hemos ido haciendo en los últimos meses con cadenas hoteleras estudios de interiorismo fabricantes también de productos de interiorismo en torno a esos retos identificados y este es el resultado aquí vemos cuatro concept rooms que hemos instalado que instalamos en noviembre de 2019 en Interior Hotel la Feria Internacional Interior Hotel en Barcelona cada concept room dando respuesta a un conjunto de hábitos de comportamiento que hemos encuadrado en forma de arquetipos o de consumer personas y que resuenan con esos clientes presentes y emergentes de las diferentes cadenas hoteleras y todos ellos con diferentes necesidades de accesibilidad aquí vemos otras cuatro concept rooms que hemos co-creado durante el 2020 y que también vamos a mostrar en la nueva edición de Interior Hotel que se va a celebrar del 24 al 26 de noviembre este año y estáis todos invitados para asistir a la feria y como os decía antes una vez que disponemos de un interiorismo el diseño no termina ahí si es para nosotros sino que vamos a utilizar diferentes tecnologías en concreto visión por computador también sensórica de tipo wearable por tanto sensórica que puede llevar encima a los propios usuarios para ser capaces de caracterizar la eficiencia del interiorismo a través del análisis de los cambios que se producen en la percepción en la emoción y en el comportamiento ante los diferentes atributos que presenta el interiorismo además de detectar esas reacciones expresadas por el ser humano dentro de un interiorismo determinado también utilizamos como veis ahora diferentes tecnologías para disponer de una referencia precisa sobre los atributos físico ambientales que en cada momento tenemos en el espacio por ejemplo condiciones de iluminación calidad ambiental materialidad del espacio brillos texturas colores atmósferas incluso olores aromas etcétera al final de todo este análisis tenemos como veis una radiografía de cómo es el espacio qué tipo de comportamiento y de cambios en la percepción y la emoción está produciendo el espacio como veis todo lo podemos poner sobre una planimetría del espacio y entonces podemos ir haciendo cambios en el espacio para ir mejorando su eficiencia la eficiencia del interiorismo vamos cambiando volvemos a medir y vemos resultados confirmamos si hemos mejorado o no hemos mejorado y así sucesivamente siempre basándonos en esta nueva fuente de datos de carácter objetivo muchas de estas métricas por supuesto están referidas de una manera directa con la accesibilidad del espacio como por ejemplo donde hay puntos de desorientación en un determinado espacio donde hay puntos de dificultad o de sobreesfuerzo donde hay barreras de accesibilidad física o tenemos también información con estas tecnologías podemos obtener información sobre la ergonomía la comodidad por ejemplo de las diferentes soluciones de sedestación que tengamos en el espacio esta forma de trabajo y con esto termino no solo la hemos extendido ya en el ámbito de la hotelería en España sino también en el ámbito de retail de tiendas donde de la mano de un nuevo proyecto el proyecto Vita hemos utilizado estas tecnologías que os he presentado para rediseñar el interiorismo de las zonas de exposición de producto en diferentes tiendas de Barcelona solo me queda resaltar que estas actividades forman parte como decía al inicio de mi presentación del Libin Lab del Cluster Zenfim que es miembro de la red europea de Libin Labs que es la principal federación internacional de laboratorios vivos y también somos miembros de la iniciativa europea promovida por la Comisión Europea The New European Bauhaus donde se está promoviendo la inclusividad del espacio como uno de los elementos primordiales para realizar nuevas propuestas nuevas intervenciones en el mundo de la arquitectura y del interiorismo para aquellos que quieran saber más sobre las actividades de nuestro Libin Lab o que quieran colaborar con nuestro Cluster aquí tenéis mis referencias de contacto simplemente me queda dar de nuevo las gracias a la organización y paso de nuevo la palabra a Ricardo muchas gracias muchas gracias Jaisiel por la excelente exposición la verdad es que pues que podemos decir también sobre todas las tecnologías y todas las aplicaciones tan interesantes que estáis desarrollando vamos a pasar ya el turno de preguntas al panel de preguntas de por sí tenemos unos pocos minutos creo que son aproximadamente unos 12 minutos para terminar la sesión y para poder realmente charlar un poco sobre algunas cuestiones específicas que os quería formular la primera pregunta irá para Raúl en este caso Raúl por favor quería preguntarte cómo tenéis previsto escalar vuestra solución de Navilens de vuestra tecnología a otros países sobre todo pensando en aquellos países que a lo mejor no tengan tan desarrollados sean tan robustos los sistemas de transporte público en las ciudades y quizá también en aquellos países en los que quizá no resulte tan seguro pues mostrar el teléfono móvil o llevar el teléfono móvil en la mano especialmente a lo mejor para una persona con discapacidad visual pues cómo tenéis previsto resolver o qué pensáis hacer en este respecto Sí, muy bien Ricardo gracias por la pregunta muy interesante son casi tres preguntas en una sola bueno, primero estamos trabajando muy intensamente como habéis visto en la presentación en que Navilens sea global que esté presente en todo el mundo y eso lo estamos haciendo con mucho esfuerzo desde que amanece en Australia hasta que anochece en todo lo que es América en Estados Unidos imagina el rango horario que trabajamos en Navilens ¿no? proyectos ya implantados tanto en Estados Unidos como por toda Europa y como en Japón y dentro de muy poquito también estaremos en Australia ya lo podremos anunciar cuando sea oficial así que nuestro esfuerzo ahora es que Navilens se incorpora en toda la señalítica generalmente Navilens se incorpora en la señalítica y es realmente tremendamente útil para las personas que no conocen el espacio en ese momento es cuando es necesario Navilens en poder identificar la señalítica el usuario con su terminal móvil que lo puede tener guardado y hace un gesto alrededor identificar la señalítica recibe la información y posteriormente si lo desea y piensa que no es un entorno seguro lo puede guardar ¿no? pero si pensamos en los lugares donde está introducido Navilens son lugares generalmente interiores cerrados donde la seguridad dentro de lo que cabe es más o menos establecida o constante no hablamos de una vía pública ¿no? por lo tanto un usuario con discapacidad visual saca el móvil mira alrededor haciendo la semejanza a lo que puede hacer la persona que pueden ver y recibe información y a partir de ahí se desplaza de forma autónoma con las herramientas que ya tiene un bastón un perro guía un sonido un olor una referencia como lo hacen habitualmente Excelente muchísimas gracias muchísimas gracias Raúl por la respuesta veo que lo tenéis todo perfectamente pensado y bueno pues estoy seguro de que estoy seguro de que estas implantaciones en otros países van a ir muy muy bien vamos a pasar ahora una pregunta para Jaisiel si Jaisiel de todas las de todas las tecnologías o de relacionado con las con las implantaciones que estáis que estáis llevando a cabo en ámbito interiores quería saber qué tipo de qué otro tipo a lo mejor o un tipo específico de innovación tecnológica aplicada a espacios interiores que creáis que pueda tener un especial impacto para la inclusión de personas con discapacidad porque estamos viendo que lo que estáis implantando realmente lo que pretende es mejorar la experiencia del usuario en general y sabemos que siempre hay usuarios extremos aunque tienen unas necesidades finalmente extremas para deambular o para estar o para interactuar con un entorno ¿tenéis alguna innovación específica orientada precisamente grupos de personas con discapacidades o adultos mayores incluso? Muy buena pregunta también Ricardo gracias por la pregunta bueno hemos visto en la presentación que esta línea de trabajo está más enfocada en plantear tecnología externa al equipamiento de interiorismo que hay en el espacio pero hay otra línea que también estamos desarrollando que sería cómo introducir cómo embeber la tecnología dentro del propio equipamiento de alguna manera smartizar es decir volver inteligente pues un equipamiento de interiorismo determinado para que a través de la proximidad con el usuario sea capaz de ofrecer una experiencia mucho más cercana más personalizada y aquí te voy a poner un par de ejemplos por ejemplo trabajamos con una de las empresas del clúster que se llama Motion4 está especializada en la creación de cierres de puertas de persianas de ventanas como hemos creado un nuevo tipo de producto IoT o de internet de las cosas que permite de una manera automática accionar abrir cerrar una puerta una ventana en función de la detección de presencia que hace las inmediaciones en este caso de esa puerta que puede estar ubicada en cualquier espacio con lo cual por ejemplo ahora lo están implantando en aeropuertos en aseos en servicios en toilets para facilitar el acceso sobre todo de personas con movilidad reducida para poder acceder de una manera sencilla ya digo con estos accionamientos automáticos estas guías automáticas y también con esa detección de presencia en las inmediaciones de este equipamiento de interiores otro ejemplo sería un outdoor smart sofa o un sofá inteligente que estamos desarrollando con la multinacional Cave Home otra de las empresas del clúster donde en este caso pues estamos introduciendo dentro del propio mobiliario sensórica diferente tipo de mallas de sensores dentro de los respaldos y los asientos de sofás exteriores para por ejemplo medir la ergonomía la comodidad de las personas que están pasando pues un tiempo sobre esa sobre esa silla ahora mismo lo estamos llevando al ámbito del hospitality pero os podéis imaginar que también tiene mucha aplicación pues para entornos como por ejemplo el entorno laboral donde cuando pensamos en gente por ejemplo con determinada discapacidad incluso visual que al final redunda en problemas por ejemplo músculos esqueléticos o personas que tengan discapacidad física pues esas estancias sobre una silla prolongada pues son muy importantes controlarlas y hacer recomendaciones en cuanto a posición y ergonomía pues a la persona que está utilizando la solución entonces como veis son soluciones que responden de una forma mucho más cercana de proximidad necesidades de accesibilidad responden a esas necesidades de accesibilidad y donde en este caso en lugar de tener una tecnología externa al equipamiento que está en el interior de un espacio estaría embebida o dentro de ese equipamiento utilizando como tú decías al principio pues sobre todo tecnologías de tipo internet of things o internet de las cosas es importante también decir que fíjate que con este tipo de tecnologías dentro de los propios productos físicos de interiorismo si os dais cuenta estamos haciendo que los productos físicos sean capaces de analizar las interacciones de sus usuarios respecto a la interacción con ese producto es algo que es muy habitual en el mundo digital donde todos estamos acostumbrados a interactuar con nuestro dispositivo móvil con diferentes aplicaciones y en función de esa interacción vamos actualizando nos van proponiendo actualizaciones o mejoras de un producto digital esto mismo lo estamos llevando a los productos físicos y realmente se supone un cambio de paradigma muy importante porque estamos haciendo que esos productos físicos que hasta ahora no tenían ningún tipo de lógica dentro y que no cambiaban se mantenían de una manera determinista o estática gracias a esta inteligencia a esta tecnología que estamos introduciendo dentro somos capaces de analizar ese uso real que le está dando el usuario y en función de eso proponer nuevas adaptaciones o cambios en el propio producto físico que se encuentra un usuario en un espacio y ya digo esto realmente es un cambio de paradigma muy muy importante algo que sí que ocurre mucho en el mundo digital pero que en el mundo físico evidentemente por cuestiones de coste etcétera es siempre más complejo pero ya digo ya estamos empezando a intervenir en este tipo de en este tipo de desarrollos lo cual la verdad que me parece muy interesante y con muchas aplicaciones para sobre todo el ámbito de la accesibilidad en general Perfecto muchísimas gracias Jaisiel efectivamente me parece un cambio de paradigma el aplicar el concepto de pool en cuanto a obtener datos establecer un sistema para obtener datos en cualquier elemento del interior pero por otro lado también push en cuanto a ofrecer esas mejoras para realmente mejorar mejorar el bienestar la experiencia del usuario y en este caso para personas con discapacidad esto pues es especialmente relevante entonces muchísimas gracias y por último vamos a pasar a preguntar a Sakit en cuanto a la tecnología Sing AI que nos ha presentado realmente una pregunta parecida a la que le formo a Raúl o sea ¿cómo tiene realmente previsto escalar esta innovación esta tecnología a otros países pensando también en países que a lo mejor pues van a tener dificultades perdón no dificultades sino diferencias culturales o sociales significativas con respecto pues a países occidentales imaginemos Estados Unidos o países europeos ¿cómo la piensan llevar a cabo? Genial como pueden ver aquí uno de nuestros usuarios está utilizando Sing AI en su vida diaria Sing AI se encuentra en iPhone entonces pueden descargarla de la tienda de aplicaciones y está disponible en español así que eso es muy positivo para la región de Latinoamérica y una de mis partes favoritas de mi trabajo aquí en Sing AI es hablar con nuestros clientes y entender los desafíos entonces si es que tienen alguna idea o sugerencia por favor envíanos un correo electrónico en mi dirección electrónica las personas nos han contado cosas como que un profesor puede distinguir a los alumnos que están entrando a su aula o personas que la están utilizando de forma independiente para leer sus correos o documentos para su trabajo o educación también hemos escuchado de personas que lo encuentran muy útil cuando reciben su mercadería y su correo también pueden diferenciar dos latas que se sienten similar como tomates o porotos y hace una gran diferencia y pueden utilizar Sing AI y guardarlas en donde corresponde o recibir instrucciones de cómo cocinar comidas en el microondas o desde el refrigerador estas son todas las utilidades que podemos encontrar de la aplicación Sing AI también entender distintas cosas uno de nuestros clientes nos dijo que estaba sentado con su familia revisando fotografías y pudo recibir descripciones de las fotografías y quizás AI no reconoce estas fotografías con tanto detalle pero lo recuerda y puede contarle a las personas lo que pasa en la fotografía y puede utilizar la característica de explorar y sentir lo que hay en la fotografía eso es increíble entonces si están utilizando Sing AI compartan sus historias con nosotros y seguiremos trabajando en esto y como dije es una conversación entonces pónganse en contacto mientras seguimos entendiendo cuáles son los desafíos de las personas en todo el mundo cuáles son las nuevas áreas que podemos abordar y por supuesto también vamos a hablar con las personas a cargo de las tecnologías para entender cuáles son las últimas evoluciones cómo podemos llevarlas a nuestros clientes hay tanto que podemos hacer y no puedo esperar a mostrarles esto en los próximos meses y años muchas gracias muy bien pues fenomenal fantástica respuesta muchísimas gracias aquí no cabe duda de que bueno que estaremos muy atentos al desarrollo de digamos el escalado de todas estas tecnologías que está desarrollando Microsoft y que estoy seguro que las vamos a ver muy pronto en muchos países y bueno pues sin más querría agradecer a los panelistas que hemos tenido hoy por las fantásticas intervenciones darles la enhorabuena por las tecnologías por estas tecnologías tan increíbles y tan útiles que están desarrollando y que tantos beneficios desde luego van a aportar van a aportarnos a todos y especialmente pues a estamos seguros que a personas con discapacidad y finalmente bueno pues agradecer a la fundación Descúbreme Zero Project Chile por la invitación a participar y a presentar y moderar este este fantástico panel como digo y bueno pues invitarles a todos ustedes a visualizar nuevamente esta sesión que entiendo que va a ser grabada por supuesto y a compartirla también y quedamos emplazados para una nueva edición o un próximo evento y deseando que todos estén muy bien que continúen con salud y les envío un saludo muy cordial desde España que tengan un fantástico día gracias gracias